Hola, desde la Liga Internacional Socialista les vamos a traer hoy un testimonio que nos ha llegado desde Brasil, de una importante dirigente de la izquierda brasilera, Fernanda Melchona, diputada federal del MES, corriente interna del PSOL. Ella nos va a contar cómo ve la situación mundial, este nuevo momento que se ha abierto a partir de la pandemia, de la enorme crisis económica que recorre el mundo y también por supuesto cómo ve la situación de Brasil y sobre todo un debate que existe en la izquierda, qué hacer para sacarse a Bolsonaro, cómo hacemos los trabajadores, los sectores populares para sacarnos de encima a este monstruo, qué podemos hacer nosotros incluso para apoyar este proceso. Ya hemos presentado en otra oportunidad otros testimonios de otras corrientes internas, incluso del PSOL, los compañeros de lucha socialista, de nuestros propios compañeros de alternativa socialista. En esta oportunidad queremos presentar este testimonio que no será el último para que entre todos tengamos una comprensión mejor de lo que está pasando y desde ya nos hagamos una opinión de cómo podemos hacer para ayudar a que en el Brasil caiga este personaje y la perspectiva que se abra no sea más de lo mismo. En nuestro caso, que sea una perspectiva que nos adentre, que nos acerque hacia otro sistema más justo, igualitario, lo que nosotros creemos que tiene que ser el socialismo. Quería saludar los militantes, compañeros y compañeros argentinos, y ciertamente este intercambio y nuestra troca fue muy importante en nuestra formación revolucionaria. Y que estamos viendo que, de hecho, los Estados Unidos, el mundo y América Latina también comienza a ser sacudida. En los últimos días, vimos la dimensión de la lucha antirracista en los Estados Unidos, a partir del asesinato cruel y brutal de George Floyd, pero estamos viendo un levante antirracista que combina con la lucha antifascista que es impresionante. Desde la década de 60, los Estados Unidos no se encuentran a movilizações antirracistas de esta dimensión y que ya se espalha, por ejemplo, en el mundo. La manifestación en Londres, la manifestación en París, la manifestación en Holanda y varias movilizações ya marcadas en varios de nuestros países de América Latina que ya tenían, en el Equador, una lucha potente ahora, de nuevo contra el Ene Moreno, en el propio Chile. Enfim, ¿no? Lo que vemos es la combinación de varias crisis, algunas anteriores, obviamente, a crisis sanitaria de la COVID-19, la crisis estructural del capitalismo que, muy pronto de ser fechada, se aprofunda con la entrada de la pandemia, la crisis de representatividad, de nominación de este régimen democrático burgués que es contestado por las massas, aunque aún faltan alternativas socialistas con peso de massas, es evidente que esta crisis de representatividad sigue, y la crisis ambiental, civilizatórea, pero la crisis sanitaria. Estamos viviendo una pandemia que nadie de nuestra geración enfrentó y que ya llevó a óbito milhares de personas por el mundo. El Brasil, hoy, es un de los epicentros del mundo de contaminación por la COVID-19. Son más de 32 mil mortos y más de 500 mil infectados. Eso que el Brasil tiene altas tasas de subnotificación. Temos poquísima testaje y un gobierno que, como Trump, es obscurantista y enemigo de la ciencia, que no solo descumpre las medidas sanitarias como atúa a todo momento para, enfim, atrapalhar las medidas que serían necesarias para proteger nuestro pueblo. Y el Brasil, entonces, camina por una situación extremadamente grave de colapso del sistema de salud. Varios mortos, ya fueron varios mortos, y, infelizmente, tende a se intensificar. Ni llegamos al pico de la pandemia, un desempleo que ya era alto y que crece a medidas galopantes. Un arroz salarial brutal. Y desde el inicio, cuando comenzamos este proceso de enfrentamiento a pandemia, un mes e intelectuales, artistas, otras correntes de la izquierda de nuestro partido, presentamos, en 18 de marzo, un pedido de impedimento, cuando estaba comenzando el isolamiento social y, portanto, no tenía aún condiciones de rua, pero tenía panelas potentes mostrando descontentamiento con Bolsonaro y nos achamos que era muy importante a la izquierda socialista botar en el horizonte la necesidad de derrotar politicamente Bolsonaro para dar nombre a quien es el genocida, enemigo de la vida, enemigo de las libertades democráticas, enemigo de la ciencia, enemigo de los trabajadores. Lá comenzamos este proceso que, en 13 días, colheó más de un millón de assinaturas y TV. Todo un debate que, después, se comprovó, no balancio histórico, era correcto porque todos os outros partidos da centro-esquerda ou da oposición de centro-esquerda acabaram, también, entrando com pedidos de impedimento do Bolsonaro diante da irresponsabilidad de un totalitario, racista, xenófobo, LGBTfóbico que, nosotros sabemos, tiene un plan de fechamiento del régimen por dentro del régimen político brasileño. Y ahora, con esta sacudida que hay en el mundo, a gente ve que la movilización entra en escena en Brasil, las torcidas organizadas. El primer protesto antifascista empezó en Porto Alegre, cuando tenían las manifestaciones, que es extrema direita, que está cada vez menor, pero a medida que disminuye, fica más violenta y se recrudesce para una política de fechamiento del régimen. Ellos han hecho movilizações todos los domingos en frente de partéis generales. Meia dúzia, son pocos, y no cumpliendo las medidas sanitarias, es obvio. Y, en Porto Alegre, comenzó, con el personal de las antifascistas, los times de fútbol, la primera manifestación, claramente, contra la extrema direita y antifascista. Nosotros teníamos tenido experiencia de profesionales de salud, que fueron en la frente del Planalto, del Palácio, donde fica el presidente, cumpliendo las medidas sanitarias, y también otras movilizações pequeñas, pero cumpliendo distanciamiento social. Semana passada, domingo, a torcida antifascista do Corinthians llamó una movilización napolista que fue muy importante porque las fuas entraron. Como efeito, por ejemplo, los Estados Unidos, la lucha de rua, que obviamente tiene un efecto sobre el conjunto de las vanguardas del mundo que tiene mucha importancia para la derrota de la extrema direita y también al colocar la movilización de rua en el centro, en formación de nuevas lideranzas y en formación de un programa que combate la extrema direita, pero no quiere retornar al pasado, que enfrenta la raíz de los problemas, que obviamente es este sistema político y este sistema económico. Bueno, pero con esta entrada, es obvio que hay la posibilidad de los protestos que están convocados para este domingo, en varios lugares del Brasil, crecieren bastante. Nos, que primero presentamos la necesidad del impeachment y que obviamente seguimos en esta lucha, estamos apostando ahora en la entrada de las ruas y en la construcción de estas movilizações para que la gente pueda derrotar la extrema direita. Entonces, por fin, claro que Bolsonaro tiene un curso fascista y él intenta a todo momento hacer ese curso, fechando el régimen político brasileño. Él está se enfraqueciendo, está se isolando, pero tiene poder y usa. Y intenta interferir en la Policía Federal como una política política, atacar las libertades democráticas, etc. Entonces, no se puede menosprezar el peso y los riesgos del enemigo, pero también hay que colocar en el puesto de mando la necesidad histórica de derrotarlo, de pararlo, para que la gente consiga colocar la extrema direita en la lata del lixo de la historia, que es el lugar de donde nunca debería haber salido.